Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están hoy? Disculpen esta voz. Buenos días para cada uno de ustedes, que tengan un feliz sábado y un feliz fin de semana. Por aquí ya comenzando el día, comenzando el mes, primero de octubre. Y adivinen qué estoy haciendo. Arroz con leche, que está escuchando la conversación. Bueno, apenas acabo de comenzar a hacerlo, estoy ablandando el arroz para ya luego ir agregándole las demás cosas. Que aquí tengo una de las láticas de leche condensada. ¡Ay, qué rico! Tenía muchísimas ganas de arroz con leche. Así que en cuanto Alejandro siente el olorcito, ese va a salir disparado para acá. Porque estaba loco con comer arroz con leche también. Y bueno, estoy aprovechando para hacerlo ahora tranquila, que los niños todavía están durmiendo. Yo me levanté temprano, como todos los días, ya tengo la costumbre de la alarma a la misma hora. Así que a esa hora mis ojos hacen ¡Bum! Como quiera que sea. Aunque me quede otro ratico ahí en la cama, pero ya me levanto. Entonces ellos están durmiendo. Amelita se quedó dormida súper temprano. Creo que anoche se los dije cuando despedí el video, que tenía sueño. Ya que al mediodía no durmió en la guatería y yo la fui a buscar un poco más temprano. Esa niña parece de tanto jugar y retosar y gozar allá. Quedó dormida. Tempranísimo. Nueve y pico de la noche. Se quedó dormidita. Yo cocine rápido. Ella ni comió. Se quedó dormida y ni comió. Y yo tratando de despertar. ¡Amelita come! ¡Amelita come! ¡Come! Pobrecita tenía muchísimo sueño. Así que ni comió. Y en lo que Alejandro y yo entonces comimos, yo la acosté un momentico ahí en el sofá y ahí quedó. Y nada, ya después la puse para su camita y hasta ahora ella sigue dormida. Parece que tenía muchísimo, muchísimo sueño, por supuesto, por no haber dormido a mediodía. Entonces, ahora que ellos están durmiendo, estoy aprovechando para hacer el arroz con leche tranquilita. Tengo aquí todo, bueno, recogido en la cocina porque siempre me gusta dejar la cocina limpia por la noche. Disculpen a esta voz. Es que no tengo dolor de garganta, nada. O sea, no puedo ver la cabeza, no tengo resfriado, no tengo nada. Es simplemente tos. Y me agarra, sobre todo, en la noche. Y que como que la voz se me baja. A veces me salen unos cuantos gallos, un poco de gallinero. Pero es simplemente tos. Y está muy raro porque yo nunca he sido así como de tener tos y tantos días seguidos. Como que, no sé. Aunque estoy a base de todo. Mira que he tomado, mira, es por eso que compré tantos limones el otro día en Mercadona. Porque es que cada vez que me hago un té, pico un limón a la mitad y media mitad, lo exprimo completico. Y le pongo miel, no le estoy echando azúcar ni nada. Pero bueno, vamos a ver si se me quita la tos esta porque solamente tos, no tengo nada más. Así que déjame seguir aquí con mi cosa del arroz con leche. A ver, que tengo esta luz encendida porque es que se ve un poco oscuro. Ahora, poco a poco, es que está ya... Podríamos decir que saliendo el sol, pero por allá por el horizonte. Porque, por supuesto, como ya estamos en esta temporada, ya para que amanezca, se demora un poquitico. Déjame bajar de fuego porque se me va a chicharrar esto de aquí. Y pues estaba mirando que las temperaturas ahora mismo están 11 grados, señores. Frío. Déjame ver si no se ha subido aunque sea un grado. Porque sí, sí, sí. 11. Déjame ver si ahí lo pueden ver. A ver, que se enfoque esto. Ahí está. 11 grados. Sé que la máxima en el día de hoy va a llegar a 27. Y según estoy mirando los próximos días, también va a llegar a 32 grados la máxima. Pero ya en las mañanas, abrígate. Porque si no, te coges lo que tú sabes. Por aquí ya voy con el proceso. Ahí el arrocito se está ablandando. Le puse corteza de limón como siempre. Una ramita de canela. Y nada, ahora cuando el agua se absorba, le voy agregando la leche. ¡Ay, Dios! ¡Yo no tengo azúcar! Esto es lo que tengo. Eso no me alcanza. Ni para llevar a los perros a mi arco. Como diría mi abuelita, eso no me alcanza ni para empezar. ¿Qué hora es? Las 9. ¡Ay, el mercadito de aquí abajo abre a las 9! ¡Ay, Dios mío! Bueno, voy a tener que esperar a que se despierten los niños. Ah, mira, ya son las 9 en punto. ¡Ay, Dios mío! Es que le tengo que echar el azúcar. Se me olvidó comprar el azúcar el día que hice la compra en Mercadona. No lo tenía yo anotado en mis notas. Paga la redundancia. Es por eso que yo siempre tengo que aportar las cosas porque si no se me va el disco duro. Menos mal que aquí abajo, un pasito, tengo un supermercado pequeño donde puedo encontrar todo. Bueno, pequeño, pero lo puedo encontrar todo. Me recuerda mucho la tiendita esta pequeñita que yo siempre decía, la tiendita roja que estaba cerca de la casa allá en Kaliningrado y que cada vez que necesitaba algo pues iba a ir. Pero bueno, ahí sí tenía que caminar en caso de que iba ahí si fuera caminando. O si no, a veces íbamos un momentico en el carro. Pero aquí no, porque eso teníamos. Esto es bajar y ya. Así que voy a ir un momentico a comprar azúcar, pero ya cuando los niños se despiertan. Porque imagínense, ¿no? Como que dejarlos aquí solos y bajarlos. Aquí ya tiene leche y ahora le voy a agregar la leche condensada. Ay, qué rica. Esta leche está más buena, está riquísima. Así que nada, no voy a esperar a que escurra, pero ahora mismo voy a coger una cuchara porque, mi amor, allá adentro no puede quedar nada. Pasado un buen rato, ya tengo esto completamente listo, le he hecho un poquitico de vainilla también para que no se viera así todo blanco raro. No, 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 me gusta darle un toquecito de color. Sí, mi amor, ya ella está loca por comérselo. Entonces ahora lo voy a poner en los platos para esperar a que se enfríen y en un rato, pues bueno, se los puedan comer. Bueno, que se enfríen un poquitico porque ahora mismo, por supuesto, que todavía, como pueden ver, eso estáis viendo. No se puede esperar, ok, ok. Ya por aquí está listo, a ver que se ponga mejor el color para que se vea esto como tiene que ser. Ya voy, señorita. Mira tu platico aquí. Vamos, vamos a llevarte para allá. Ven para ayudarte, o te vas tú sola. Chach. Rápido que deprisa. Entonces nada, mis preciosos, así ha quedado. Ay, está bien rico porque lo estuve probando. Miren quién va a coger el de él. Estabas esperando arroz con leche. Bueno, me quedaron estos dos por aquí. Así que será uno para Alejandro y otro mitad para mí y mitad para Melita. ¿Qué pasó? Por aquí les muestro estas cositas que han llegado directamente desde República Dominicana. Millones de gracias a la preciosa que nos envió a cada uno un presentito con Eli. Así que todo esto tuvo un buen viaje bastante largo y aquí está. Así que muchísimas, muchísimas gracias, preciosa, por tenernos presente. Y nada, se los voy a mostrar. Por acá, como pueden ver, hay una tacita que dice República Dominicana con la bandera del país. Está súper linda la cajita. Así que la voy a sacar y ya me veo tomando aquí lo que es mi té calientico en las mañanas o en las noches antes de dormir. Así se ve. Está súper bonita. De verdad que la bandera dominicana es muy linda. Miren, tiene, bueno, los mismos colores. Lo que yo siempre digo que lo que es dominicana, Puerto Rico y Cuba, oye, es la misma salsa. La bandera con los mismos colores y todo. Así que está muy bonita la taza. Muchísimas gracias, preciosa. De verdad que sí. Por acá hay una flauta para Alejandro. Ustedes se acuerdan que estaba yo buscando flautas que le habían enviado para las clases de música. Y yo diciéndole, no, en la casa él tiene una, pero bueno, está allá en Kaliningrado, imagínense. Pero nada, aquí las encontré en el chino. De hecho, allí casi todos los padres compraron flautas en el chino porque, por supuesto, entonces le fue muy bien con esa flauta. La verdad que sí. Y miren, para que ustedes vean, casualidades de la vida, ella nos envió también una flauta. Déjame ver si lo puedo sacar bien. Y aquí está. Así que ahora Alejandro también tiene esta. Muchísimas gracias. Esta está muy buena, la verdad. Muchísimas gracias, preciosa. Él, encantada ahora en sus clases de música. Si le vuelven a pedir flauta, que es lo que están dando ahora mismo, pues puede llevar esta. Por supuesto que sí. Esto de acá, esto sí me lo regaló Eli para ponerlo en el refrigerador. Muchísimas gracias, mi niña, por regalármelo. Está bien bonito para tenerlo ahí en el refrigerador de República Dominicana. Y por acá, a la princesita preciosa de Amelia. Le han enviado. Ay, Dios mío, ese amarillo está hermoso. Dios mío. Le han enviado todas estas cintitas para el pelo. Esto es una belleza, mi madre. La parte de atrás, o sea, la cinta como tal, esto blanco, me recuerda mucho las de Cuba, que las venden muchísimo y se la ponen a las niñas recién nacidas y todo. O sea, bien bonito. Pero esto está precioso. Definitivamente yo sé que esto es un trabajo hecho a mano. Así que, wow, están hermosísimas. Ya se la verán puesta a Melita. Por aquí, esta roja está bien bonita. La rosada, bueno, todas están hermosas. Esta azulita está bien angelical. Un azulito cielo, pero la amarilla, la amarilla es otra cosa. No sé si es porque es mi color favorito. Ustedes saben que el amarillo es mi color favorito, pero está bellísima. Me encanta. Y con su tono de piel, eso amarillo le va a resaltar un montón. Así que, bueno, aquí están las cuatro. Se las voy a organizar allí donde le tengo todas las cositas para el cabello y están preciosas. Nuevamente, millones de gracias, mi preciosa, por enviarnos estas cositas, por tenernos presente. Así que te lo agradezco con todo, todo mi corazón. Y ya le tengo ubicadas sus cintas acá en este cajón donde le tengo todas las cositas para el pelo. Ay, como me encanta a mí este cajón con todas sus cositas para el cabello. Así que nada, ya le verán las cintas puestas. Están preciosas. Miren por aquí quiénes andan, mis preciosos. Oye, miren lo que les estaba mencionando ayer de la extensión que Carmina le estuvo eligiendo y la diadema. Entonces ella lo que hizo fue cosérsela, como pueden ver. Y Carmina vino ahora un momentico. Yo bajé, estuve un ratico con ella y se la ha traído. Pero no solamente esto, sino todo lo que ustedes están viendo por aquí. Le estuvo regalando a Melita este juego de cositas para la cocina. Así que ya ustedes saben, ella se va a volver loca con eso. Y como decía, es que yo veía que en tus videos allá tú tenías una cocinita que te regaló tu madrina. Ay, Carmina, vaya, millones de gracias nuevamente. Yo de verdad me quedo sin palabras y me quedé anonadada a la hora de ver que ella se apareció con estas cositas. Y se lo digo, no tienes por qué molestarte. De verdad que me da muchísima pena, mucha vergüenza. Y ella, muchacha, cállate la boca. Que tú no tienes que estarme diciendo gracias ni mucho menos. De verdad que millones de gracias nuevamente. Entonces le ha traído esto también a Melita para jugar. Pero me estaba diciendo que esto era de su nieta. Y está nuevecito, está muy muy lindo. Bueno, lo primero que a Melita se enganchó fue con esto. Se toca aquí y sale, ok. Esta es la caja registradora. Y a Melita se enganchó con esto. Por aquí que si es dinerito, está súper bonito. Lo único que le tengo que poner pila. De hecho tengo ahí pila. Así que le voy a poner porque todos estos botones sí funcionan. Pero no tiene pila. Y nada, se puso ella su pelito con diadema. Ay, pero le queda tan chulo. Y el color hasta se asemeja. Bueno, ella lo tiene un poquitito más claro. Sí, ahora te lo pongo. Y más o menos, lo único que como ella está mirando hacia abajo. Se le, se le baja. Ay, Dios mío. Y ahorita voy a llamar a mi mamá y al Nico para que la vean. Ahí está ella con sus cositas. Súper encantada. Y por aquí está Ale. Con estas cositas que también se las ha traído Carmina en el día de hoy. Carmina, muchas, pero muchas gracias. Dios mío. Él súper contento, emocionadísimo. Bueno, ya le estuvo, por supuesto que lo estuvo abriendo abajo porque no se pudo esperar. Entonces le ha traído esta cajita. Y perfecto Ale para que después lo sigas guardando ahí. Y esta otra de acá. A mí más me gusta esto. A mí más me gusta esto. Porque no me veo nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por aquí está esta de Lego, ¿verdad? Para que lo armes. Yo voy a armar. Yo quiero primero hacer una cosa. A después. ¿Después lo vas a armar? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Alejandro le dio un besito, abrazos. Amelita también le tiró besitos. A ver. Amelita también le tiró besitos. Miren qué chulo. Así que ellos andan muy emocionados. Y yo más que contenta y eternamente agradecida. Como les digo, me daba muchísima vergüenza, la verdad. Pero ella ahí como que no, olvídate de eso. Y además de eso, me trajo una cosita para mí también de decoración preciosa. Hecha con sus manitos. Aquí está. Ya me lo trajo así para que no se esté rompiendo. Porque acá en el centro hay un espejo. Estas son manualidades que hace ella misma, como les estuve mencionando, creo que en el video de ayer. Y está precioso. Me estaba diciendo que esto es un plato. Y esta parte de acá es la parte trasera de los cubiertos. Miren qué chulo. Hay dos. Está este y el otro. Entonces, ver dónde los puedo colocar. Y como son así plateados, que como les dije, me encanta el plateado para decorar. Ver dónde los puedo ubicar porque están súper lindos. Si ponerlos otra vez aquí encima del cabecero. O ponerlos en la sala. Allí donde está el mueble este oscuro. Y donde estaba el florero bien bonito que se rompió. Pues bueno, en esa pared que está vacía. Creo que ahí también iría bien. Vamos a ver por fin dónde me decido y dónde los ubico. Pero están preciosísimos. Qué manualidad tan linda. Me encanta. Ya los acabo de colocar. Y ahí están. Creo que es el lugar perfecto. Encima de eso. Y como son espejos, creo que es mejor tenerlos aquí. La verdad es que me encantan. Están súper bonitos. Y combinan perfectamente con todas las cositas que ya voy teniendo acá. Porque son así plateadas. Y desde este ángulo, así se ve. La verdad es que quedó perfecto. Combina muy bien con este cuadro de acá. Me encanta. Creo que quedó genial en esa parte. Justo en esa parte. Nada, tengo que recoger todo esto aquí. Ignorenlo. Pero adivinen cuál fue mi herramienta. Una cazuela. Porque no tengo martillo. Así que cuando no hay pan, se come cazabe. Una cazuelita. Tin, tan, tin. Y completo camagüe. Miren, miren. Una por aquí. Y el otro por aquí. Mis niños hermosos. Entonces, yo estaba pensando tal vez que si ponerlo aquí encima del cabecero. Pero no. Aquí yo quisiera poner, en caso que sean apliques de ese estilo, poner tres. Porque como es bastante largo, poner tres. O si no, poner algún cuadro que sea rectangular. Pero que no sea tan ancho. Que sea delgadito, pero que sea rectangular. Entonces, para que esta pared abarque, pues, mejor. Todavía estoy, no estoy en búsqueda. Si no se aparece algo por ahí que me guste, pues lo compro y lo pongo. Aquí están estas lámparas que no se les había mostrado. Estas lamparitas de noche. Hace como unos cuatro o cinco días que las compré. Y están preciosísimas. Me gusta muchísimo todo este detalle. A ver si se enfoca mejor. Miren, qué bonito. La verdad es que me gustó. Bueno, todavía me falta comprarle los focos, los bombillos. Pero bueno, ya más adelante, cuando me pase por Leroy Merlin, se los compraré. Y del otro lado, por supuesto que está la otra. Allí ya han dejado el pelo. Vienen sacando más pelo. Que por aquí es donde yo se los estoy guardando. Por ahí está Allen comiéndose el segundo, ¿verdad? Porque ya se comió el otro. Bueno, el tercero con el de la mañana. Se comió el otro que estaba aquí. Y ahora me dice, mami, ¿me puedo comer ese? Y le dije, bueno, dale, por supuesto. Así que está ahí mirando un poco el muñequito. Y comiéndose eso. Pero por acá hay una señorita que tampoco se queda atrás. Que tampoco se queda atrás. Ese fue el otro, el que yo me estaba comiendo, que no me lo terminé. Y pensaba comérmelo más tarde. Pero ella vio el plato. Y miren, ahí se encasquetó. Ella se acaba de despertar ahora. Y anda conmigo en la habitación en lo que yo estoy organizando algunas cositas. Vamos, vamos, dale. Ella estaba conmigo ahí sentadita en el piso y todo. Y me puse a lavar. Ahora tengo que sacar la ropa que ya vi que la lavadora terminó. Ella estaba aquí sentadita. Siéntate. Sí, siéntate. Porque quería subir para la cama. Le digo, no, en la cama no se come. Es que en la habitación tampoco se come. Pero bueno, como yo ando aquí, ella está ahí conmigo. ¿Qué pasó? Que lo que estoy haciendo es, acabo ahora de levantar aquí la cama y sacar una de las bolsitas del canapé, donde tenía guardada la ropita de ella, así más de otoño-invierno, o sea, cositas de mangas largas y esas cosas. Pero estas son cositas que yo me traje. Por supuesto, ya las voy a ir sacando, que de hecho el otro día para la guatería es viernes, ayer. Le puse la parte de arriba de este conjuntito. No sé si ustedes recuerdan estos dos que se los compré allá en Kaliningrado. ¿Qué pasa? Que la parte de arriba le queda perfecta. Es la talla 92 también. Aquí está, 92. 18 a 24 meses. La parte de arriba le queda perfecta, pero el pantaloncito le queda muy largo, tanto de uno como el otro, y de cintura le queda muy ancho todavía. O sea, la parte de arriba es lo que va a ir utilizando y ya este pantaloncito, pues bueno, para el próximo año. Y ojalá que la parte de arriba no le ensucie mucho en que no se manche ni nada, para que después pueda utilizar el conjunto, porque es que los pantaloncitos se le caen y le quedan demasiado anchos. Entonces, estas cositas sí se las quiero dejar para salir. Ya lo que le estuve comprando en Carrefour es más bien para ir a la guardería. Este de acá, recuerdo que este se lo traje cuando veníamos para acá, para España, por si hacía frío y algo así, ponérselo y le quedó bastante bien. Así que ahora le va a quedar perfecto. Es este conjuntito. Viene con estas leggings. Este de acá, vamos a ver ahora cómo le queda. Este se lo mandó una de ustedes. Millones de gracias. Y está súper bonito. Y de igual manera para salir con un pantaloncito, que de hecho uno de mezclilla que le compré hace ya unas cuantas semanas en mayoral, viene perfecto. Esta chaquetita, que también se la mandó una de ustedes. Dios mío, yo estaba loca porque llegara el tiempo que Amelia se pudiera poner esto. Le queda pintada. Ahora mismo se la acabé de probar, de medir. Y ella se quedó así y se miraba en el espejo. Y para aquí y para allá es la 98, pero le queda bastante bien. Un poquitito larguita. O sea, le queda más o menos... Ay, es que no puedo ahorrar porque tengo la otra mano. Estoy aguantando la cámara. Pero más o menos, pues donde tengo los nudillos yo, los huesitos, por ahí lo de largo le queda perfecta. Y por acá están estas dos piezas que estas ellas sí las estoy utilizando incluso aún allá en Kaliningrado. Y esta creo que la puedo seguir utilizando ahora. Esta también, bueno, dice dos años. Este fue un conjuntito que una de ustedes le mandó. Creo que la parte de abajo, déjame, que creo que la parte de abajo... Mírala aquí. Yo la tengo aquí. Ay, Dios. Es que esto le queda tan chulito. Y la parte de abajo es esta. Sí, hombre. Pero bueno, esto que lo puedes seguir utilizando para el día a día. Y ya esto de acá, con un pantaloncito de mezclilla o algo así, se lo puedo combinar. Y este, también se lo compré yo allá en Kaliningrado. De igual, dice 92. Vamos a ver cómo le queda porque le veo las manguitas muy refuñidas. O sea, muy cortas. Esta dice 92. Y esto de acá también dice 92. Y las mangas de estos están muchísimo más largas que estas. O sea, un tramo así le sobresale. No, yo sabía que tenía una cantante, pero de ópera no sabía, ¿eh? Esta faldita, esta saya, yo se la compré por una aplicación online. Una tienda online, mejor dicho, preciosa que está. Aunque dice dos años, pero le queda grande. Eso le queda bailando reggaetón. Se le cae. Ya sabía yo. Éramos pocos y parió katana. Ven. Ahí ya va. Ay, Dios mío. Está acabando. Entonces, nada. Esta se la voy a guardar. Que lo más probable para el verano que viene puede ser que ya le quede. Entonces, por ahí en esta bolsita también hay cosas que le quedan grandes. Así que voy a unir esta falda a las cosas que hay allá. Porque eso es para más adelante. Esta que está aquí es mía. Eso que ven ahí roto es de unos percheros. Unas perchas que estaba yo ahora acomodando. Porque quité las de madera y puse unas que es la que estoy comprando ahora y me quiero quedar con ese estilo. Entonces, esta que está aquí es mía. Y tengo que ver que creo que hay un par de enguatadas o algo. O sea, de suéter. Y las voy a sacar también. Porque ando en modo de eso. De las cositas que sí, que tenemos que estaban guardadas. Y que puede ser que eran de invierno. Y eso, otoño-invierno, pues ya irlas sacando. Pensando que es lo que tenemos. Y las cositas que sean ya más de verano. Así súper fresquitas, súper de verano. Y a eso también irlo guardando. Hoy Nicolai estuvo yendo al correo. Y me estuvo mandando otros dos paquetes o sacos. Porque esos son sacos. Que déjenme hacerle paréntesis. De los dos primeros que me mandó, ustedes saben que me llegó uno. El otro sigue en aduana. Y está todo bien. Porque ya yo envié toda la documentación. Ellos aceptaron la documentación. Pero desde hace como dos semanas tiene el mismo estatus. O sea, que todo fue aceptado. Y que está en espera. ¿De qué? ¿De que lo envíen ya? ¿Cuándo? Por el amor de Dios. Yo no sé. Entonces ahí está en aduana todavía ese saco. Todo lo que a que llegue. Porque ahí vienen zapaticos y cositas de Amelita también. O sea, muchas cosas que ustedes saben que las tenía guardadas. Y que le quedaban grandes. Pues imagínense. Entonces, pero bueno. Como él estuvo dividiendo eso a lo como fue. Yo no sé ni qué fue lo que metió en cada cosa. Y hoy sábado fue al correo. Fue con Artyom. Y llevaron dos paquetones grandes. Me estuvo mandando las fotos. Uno creo me dijo que salió como de 12 kilos. Y el otro casi de 20. Y te dije, ay mamá. Entonces, en esta ocasión lo hizo diferente. Lo hizo diferente porque una de ustedes me estaba escribiendo. No recuerdo si fue por Instagram en un mensaje o si fue en un comentario. Que por qué Nicolai no probaba la opción de enviarle las cosas a su amigo que vive en Turquía. Y que su amigo de Turquía me lo envíe para acá, para España. Porque como que queda en la misma unión. Algo así me estaba diciendo alguna de ustedes. Y yo dije, ¿cómo? Déjame buscar en internet. Y busqué y al parecer sí. Entonces le dije, vamos a ver si lo puedes hacer de esta manera. Y me dijo, pues sin problema. Entonces estuvo contactando con su amigo. El amigo le dijo, pues por supuesto, sin problema. Tenía que haberlo hecho desde el principio. Y nada, fue para el correo. Se lo mandó al amigo. Y entonces cuando el amigo le llegue a Turquía. Que vive en Antalya. Me lo mandará para acá, para España. Ya tiene la dirección y todo. Así que vamos a ver. Si así no se retiene en aduana. Otra cosa que está haciendo es ver si me pueden mandar los cuadros que tenía en la habitación de Amelia. Estaban bonitos. Recuerden que uno de ellos, o sea, la foto donde salgo ya embarazada. Con el sombrero este grande. Que ese me lo regaló Julia. Y ya los otros, como ese me gustó tanto. Mandé a sacar ya fotos de Amelita, de los niños, de nosotros. Y las puse también como en ese estilo. Espérense, que a ella se le cayó. Esto vino para acá para que se lo ponga. Entonces, como les decía. Él fue a comprar todo el material necesario para envolver todo eso muy bien. Y ver de qué manera me los puede enviar también por correo. Así que vamos a ver. Ojalá se pueda enviar. Que los transportistas me lo cuiden. Y que no me los estén tirando. Para que no se me rompa, ni se me raje, ni se me raye. Porque realmente son unos cuadros que tienen un valor sentimental para mí. Sobre todo el que me regaló Julia. Entonces, al ver ese tan bonito como quedó. Yo dije, voy a sacar unos cuadros así también con fotos de nosotros. Entonces, siento que tienen un valor muy importante sentimental. ¿Tú eres linda? ¿Sí? ¿Tú eres muy linda? ¿Tú no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Tú eres hermosa? Amelia. ¿Tú eres preciosa? ¿No sabes? ¿Cómo que tú no vas a ver? ¿Te lo estoy diciendo yo? ¿Eh? ¿Te lo estoy diciendo yo que tú eres hermosa? ¿No es hermosa? ¿Hermosa? ¿Sí? Por aquí lo que estuve haciendo es quitar los pecheros de madera. Las pecheros de madera y poner de este estilo. Estos los estoy comprando en Si Hogar. El paquete trae cinco, pero me gustan muchísimo porque son desgados, pero al mismo tiempo resistentes, que es lo importante. Entonces, no se doblan tan fácilmente, ni mucho menos. Y me gusta muchísimo tenerlos todos del mismo estilo. Y ya lo que son las chaquetas americanas y estas cosas, abriguitos, sí los quiero dejar en los pecheros de madera. Pero ya todo el resto de ropa en estos. Y al mismo tiempo que el pechero de madera es mucho más grueso y aquí pues me cogía muchísimo espacio. Y como no tengo tanto espacio, tengo que buscar perchas que sean así pues delgaditas y estas me han gustado un montón. Por aquí hice una ensalada de atún con pasta. Esto es lo que quería comer. Y a medida de que yo iba haciendo esto, entre Amelita y Alejandro, se han comido. Vaya, es que no me dejaban terminar de agregarle las cosas y ellos, mamá, dame, mamá, dame, porque les gustó muchísimo. Mamá me ha comido. Sí, mamá come capriché. Entonces, ahí le agregué maíz. Tiene también tomate, tiene puerro, tiene cebolla, sal, por supuesto, y pimienta molida. Y bueno, un poquito de mayonesa y todo esto mezcladito. La verdad es que quedó bien rico. Yo también me puse a limpiar, mis preciosos, a esta hora de la noche ya. Pero no importa. Ya por lo menos aquí todo está limpio. Esto está encima de la cama porque Amelita se lo quitó. Así que ya lo que me queda es bañarla y bañarnos todos y a dormir. Miren, entonces todo por aquí ya está limpiecito. El cuarto de los niños, pues lo más recogido posible. Aunque en esa mesa siempre va a haber un dime que te diré. Porque imagínense, no hay espacio para poner todos los juguetes y todas las cosas. Pero bueno, ahí más o menos está la situación. Y nada, todo esto por aquí también está limpiecito. Y acá también todo está limpio, limpio. O sea, acabé de limpiar ahora mismo. Me encanta cómo se ven las flores naturales. Ahí la vino un momentico ahora que Eli la trajo y vino a buscar las cositas que le estuve enviando Carmina. Así que se las entregué y bueno, se fue rapidito. Así que pasaron por aquí un momentico. Entonces mañana domingo tal vez pasemos un rato juntas. Y nada, miren, todo limpiecito, todo organizado. Pero esto no dura mucho. No dura mucho que diga. Así que me voy ahora para la cocina a servir un poquito de ensalada para comer. Que por aquí, por supuesto que también está todo limpiecito. A veces cuando vengo así con la cámara grabando desde otro lado, tengo que apagarla y volver a encender porque si no la imagen se ve demasiado fría. Miren, por aquí yo puse este bonsai. Que me imagino que a lo mejor lo habrán visto ya de fondo. Pero puse esta cosita que también me lo estuvo regalando Carmina. Hecho por ella. Y entonces aquí, bueno, se puede poner lo que uno quiera. Sal, pues no sé, lo que uno quiera. Pero tal vez también unos caramelos pequeñitos o algo así. Entonces lo quise poner en esta esquina. Ahí. Me encanta cómo se ven. Buenos días, mis preciosos. Feliz domingo para cada uno de ustedes. Espero que tengan un día muy bonito. Y por aquí estamos amaneciendo y haciendo unas tortitas. ¿Recuerdan esto que lo compré en Carrefour? Bueno, súper fácil, práctico y rápido de utilizar. Ya creo que el fin de semana pasado hice el otro porque recuerden que compré dos. Pero ahora estoy haciendo este de acá. O sea, simplemente se le tiene que agregar leche hasta donde está la marca, agitarlo y esperar un rato. Unos cinco minutos. Pero bueno, este lleva ahí en reposo yo creo que como media hora porque me estaba lavando el pelo. Entonces aquí lo voy a hacer en dos sartenes para terminar más rápido. Y nada, la otra vez nos encantó. Súper esponjocito, súper rico. Y ahí tengo un sirope de chocolate que se lo estuve echando por encima la otra vez que lo hice y quedaron deliciosas. Alejandrito y Amelia, uff, se las comieron en un 2x3. Y por aquí ya está listo el desayuno del día de hoy. Miren, así quedaron las tortitas. Está buenísima. A medida que las iba haciendo, entre Amelita y yo nos comimos una. Y por aquí puse un poquito de fruta. Así que nada, voy a llamar a Alejandro. Este es el sirope que les digo. Ahí está ella que sabe que esto está muy rico. Así que buen provechito. Según ustedes va a comer algo ahora. Así después de unas cuantas horas, buenos mediodía. Porque son las dos y media aproximadamente. Ahorita me voy a poner ya a preparar almuerzo. Por aquí anda Amelita que se está comiendo un pan. Me trajo la bolsa de pan y todo para acá. Mira, escucho su nombre y miro para arriba. Cuca, ¿te está comiendo un pan, mi niña? ¿Sí? Está rico. Y nada, como vieron en la mañana, le hice las tortitas buenísimas. La verdad es que nos gustan muchísimo. Nos gustó muchísimo porque la otra vez que las hice también. O sea, quedan súper suavecitas. Esponjocita. Espectacular. Así que esos potecitos a veces preparados. Yo los voy a estar comprando. Tener tres o cuatro siempre ahí. Porque la verdad es que viene muy bien para esos días que quiero hacer así. Y no tengo tiempo de estar haciendo la mezcla y todas esas cosas. Está buenísimo. Bien fácil. Práctico. Rápido. Y sin complicaciones. Aparte, me estuve lavando el pelo. Lo tengo súper suavecito. Aunque ya tengo el crecimiento. Deja, a veces mañana ya voy en búsqueda del alisado en el lugar ese que les dije. Y hacérmelo en esta semana. Para ya después, en una semana más adelante, pintármelo. Porque tengo el color en candela. Pero creo que lo tengo súper suavecito por el producto este número seis de Olaplex. Recuerden que cuando llegué, que hoy es día dos. Ya yo fui día primero. Que hace cinco meses que estamos aquí. Dios mío, como pasa el tiempo. Yo siento que los días se me han ido volando. O sea, los meses se me han ido muy, pero muy rápido. Pero bueno, cuando llegué, que fui a Primor. Y allí estuve comprando la línea completa de Olaplex. La verdad es que algunos productos sí me gustaron, pero otros no tanto. El shampoo está bien porque hace bastante espuma. Pero prefiero otros y más económicos. Y el acondicionador para mi tipo de pelo no me funcionó. No me dejaba el pelo tan suavecito en lo absoluto. Y además que también está cariñoso. Prefiero, por supuesto, otro tipo de acondicionadores que hidrate más mi tipo de cabello alisado químicamente. Y que pues, dentro de lo que cabe, me lo mantenga muchísimo mejor. Pero lo que es el paso cero, el paso tres, el paso seis. Que es este que les digo que es un acondicionador sin enjuague. Queda súper rico. Súper, súper rico en el pelo. Súper suavecito y con tremendo olor. Así que el paso cero, el paso tres y el paso seis. Eso sí, sí me gustaron. Y pues bueno, sí los puedo ir comprando porque no son productos que se me van a acabar rápido. Como el champú y el acondicionador. Que eso sí se va rápido ya no. Tal vez en la tarde, no sé, vamos a ver. Salgo un rato con los niños a caminar por ahí, llevarlos a tomar helado. Tal vez algún parquecito allí en el centro o algo. Ayer quería salir con ellos que había una feria en el parque. Bueno, en el centro. Pero me sentía mal. Me sentía mal. Tenía dolor de ovario y esas cosas. Así que me quedé aquí. Además que me puse a organizar la ropita de Amelia, la mía. Y sacarlo de invierno. Meterlo de verano y esas cosas así, ¿no? Entonces, pues nada. Vamos a ver qué hacemos en el día de hoy, mis preciosos. Por aquí están los pomitos vacíos. Escuchando la conversación. Que como les digo, me los terminé. El paso número cuatro que es el champú. Y el número cinco, el acondicionador. Pero bien cariñosos que están. Cada uno cuesta $20.59 en Primor. No, hombre. Yo voy a entrar a Amazon. Y ahí voy a comprar el champú y el acondicionador de la marca Organic Rusty Molero. Que es el que yo siempre he utilizado. Y que trae muchísimo. O sea, tremenda cantidad. Creo que es un litro. Creo que es un litro. Y esto trae 250 mililitros nada más. Por aquí tengo los otros. Los otros dos pasos. Los otros productos de la línea. El paso número cero que es este que está acá. Que eso es un poco nada más que se utiliza. Y está enterito. Eso me va a durar muchísimo tiempo. Al igual que el número tres. Que miren, está entero. Básicamente porque es un poquito nada más que se utiliza. El número seis. Ya si lo tengo así. Por ahí va. Porque este es el que más utilizo. Y este es el que tengo aplicado. Que les digo que está buenísimo. Que es un acondicionado sin enjuague. Pero que repara para estilizar. Elimina el frizz. Y la verdad que está muy bien. Y bueno, el número siete. Es un aceitito. Yo lo compré por tener la línea completa. Pero bueno, es un aceitito normal. Que puedo utilizar cualquier aceite. Entonces, con los que sí me quiero quedar. Son con el cero. El tres y el seis. Que cuando se me acaben, sí. Y los vuelvo a comprar. Sobre todo, este es muy bueno. Bueno, porque el cero y el tres, como ven, están llenos. Y eso me va a durar, uff. Pero muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que uno o dos años. Y ten cuidado hasta más. Por supuesto, no son productos que utilizo todos los días. Nada. Me voy a poner ahora a doblar ropa. Y ahora cuando Alejandrito, que está mirando un poquito, muñequito. Voy a entrar a Amazon. Porque el otro día lo vi. Y lo puse en la lista, en favorito. Lo que es el dúo de champú y acondicionado. De los pomos grandes de la marca Organic Rusty Molero. Que ese acondicionado para mí es lo máximo. Para mi tipo de cabello. Que de hecho es, son los paqueticos que vienen dentro del kit realizado que yo compro. Y eso es espectacular. Así que los quiero comprar, los pomos grandes. Que eso siempre los he tenido. Aquí a doblar ropa. Que sobre todo estuve lavando todas las ropitas que le compré a Melia. Que casi la mayoría eran así en tonos rosaditos. Así que nada. A doblar todo esto. Y acomodarlo donde va. Miren qué lindo se ve el día. Súper soleado. Hay un fresquito. O sea, la temperatura está muy buena en el día de hoy. Así que más tarde. Cuando ya se acerquen las 6 o 7. Y que el sol ya baje. Nos vamos a dar un paseo los niños. Y yo. Y caminar un buen rato. Y por aquí estuve haciendo papas con patas de pulpo. Ya las patas de pulpo. Bueno, venían en su empaque ya listas. Cocinadas. Simplemente fue picarlas, trocearlas. Las papas sí las estuve haciendo en el horno. Y nada, se le puse por encima las patas de pulpo picaditas con perejil y pimentón. Así que por aquí ya está lista la comida. Yo ahora mismo no quiero comer. Alejandro sí tiene hambre. Así que le voy a servir a ver un poquito. Y después nos vamos a dar una vuelta. En lo que él va a estar comiendo me voy a bañar. Vamos a dar una vueltecita por el centro. Y ya después cuando regrese ya comeré algo. Así que bueno, esto se ha cocinado súper rápido. Ven a esta princesa. Ven acá mi amor. Ahí le puse uno de los conjuntos que le compré en Carrefour y le queda súper lindo. Ahí está Alejandro también. Bien hermoso. Y nada, he venido un momentico aquí a buscar el cochecito de ella. Porque sí, me voy a ir caminando porque no me queda tan lejos. Así que a estirar la pata, los pies. Así que vine a buscar el coche. Que está aquí en el maletero del carro. A ver la canción. Hola, yo me llamo Doraínito. Hola, yo me llamo Globito. Hola, yo me llamo Amelito. Amelia. Aquí ando. Por aquí andamos ahora caminando. Hasta. Bueno, los quiero llevar a tomar helado. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quieres tomar helado? Los quiero llevar a tomar helado. Y ahí ir al paseo de cánovas. A que, bueno, a pasear por ahí un poquito. Y ahí hay un parque también. Para que jueguen un rato. Así que, vamos a ver. Cuidado. Vamos. Y ahí ir al paseo de cánovas. Y ahí ir al paseo de cánovas. Y ahí ir al paseo de cánovas. Aquí estamos en casita. Estuvimos tomando helado como vieron. Nos sentamos luego en un banquito allí. Y nos tomamos el helado. Y nada. Con la misma para acá. Y a mí nada más se me ocurre tomar helado. Con la to que tengo. Pero bueno. A un gustazo. Un trancazo. Pero nada. Ya estamos aquí. Ahora a bañarnos. Siento que tengo el labio partido. Aquí. Uy, sinitico. Cuando hablo, lo siento. Y nada. Bañarnos. Que mañana ya comienza la rutina de toda la semana. Así que les mando un besito bien grande. Espero les haya gustado muchísimo este video. Que ustedes hayan tenido un fin de semana maravilloso. Y les deseo una semana muy bonita. Así que. Aquí anda ella con su pelito encaquetado. Y delante del espejo. Como un tentempié. Un besito y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho.